A veces me pregunto si realmente existe el amor Y si existiera, creo que sería un exacto retrato tuyo, bebé Esta paz de corazón Tan solo como un te quiero ropa, este es mi corazón Es tu inspiración, de mi poesía la razón De mi poesía la razón Por estar a tu lado, soy capaz de enloquecer Por estar a tu lado, soy capaz de enloquecer Por estar a tu lado, soy capaz de enloquecer Por estar a tu lado, creo que estoy enamorado Oh, oh, enamorado Oh, oh, enamorado No entiendo cómo pasó, pero me haces feliz Y no es que mueras si te marchas, quiero depender de ti Abrazarte, respirar siempre tu aroma Tu belleza es la envidia de cada flor que se asoma Para mí eres muy importante y eso nunca va a cambiar Me falta el aire si me alejo de tu espacio Por estar a tu lado, soy capaz de lo que sea Por estar a tu lado, soy capaz de lo que sea Por estar a tu lado, soy capaz de lo que sea Por estar a tu lado, creo que estoy enamorado Oh, oh, enamorado Oh, oh, enamorado Hoy voy a beber, a brindar porque te quiero Por lo que tuvimos y tendremos, por lo que tenemos Voy a empezar el contrato con preguntas dirigidas Tú me aceptas y yo a ti, un intercambio de vidas Imposible huir, no, esta es realidad de amarte Quiero dormirme en tus labios y el oído confesarte Que si anhelas que te besen, bajo la lluvia Quiero que llueve y que no escampe Estaba de corazón Tan solo con un tequero rompo, este es mi corazón Eres tú la inspiración De mi poesía a la razón De mi poesía a la razón Por estar a tu lado, soy capaz de lo que sea Por estar a tu lado, creo que estoy enamorado Oh, oh, enamorado Oh, oh, enamorado Ya tú sabes quién es It's your boy S-A-M-M-Y Es como es lo que hay